Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que pedí y que jamás encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo.